Eduardo Vélez, el Caimán Santiago Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La tarde dice espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo y ya Volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Amor Cuando tú no vienes La fuerza de Dios Volveré Hombre, compadre, vamos Volveré Volveré Para todos los amigos presentes Que están haciendo el aguante Arriba a los colores Vamos, vamos, vamos Luis ¡Esto es! ¡Fuera! No estamos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Y piensame siempre así Y piensame siempre así Que el tiempo pasará ¡Fuera! 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 Arriba Y nos vamos Guarde Andiago Chango ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los aplausos! Buenas noches queridos amigos, buenas noches querida gente ¿A dónde estamos fanáticos de Jorge Beis? A ver, de mi hermano Eduardo Benis El grito de las chicas solteras ¿A dónde están los hinchas de Boca esta noche? A ver, eso Y los hinchas del River Presente, papá Haciendo el aguante como siempre Bueno, vamos a seguir, Ramiro, haciendo las mejores canciones para todos ustedes ¡Arriba! Ni un mensaje de texto Ni una nota no levantar Y yo vivo pendiente Soy el hombre que te ama ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! 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 ¡A la motocera! Me siento de ti, de quien techo estoy De que tú me quieras, que tú me ames Mi niña verás, te voy a cuidar Te haré mi mujer, mi compañera Pero si un día, mi amor, tú me dejarás de amar Y esto sería el final de mi vida en la tierra Pero si un día, mi amor, tú me dejarás de amar Y esto sería el final de mi vida en la tierra Sí señor, para ustedes ¡Arriba! Todo, todo, todo Sonido, ronino, musical, ronino, musical Y se acaba, chavo, ¿no? ¡Sí señor! Sí ¿A dónde están los aplausos? Que se escuchen fuerte, 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 fuerte Ella caminaba a las noches Luciendo su cuerpo, su cuerpo de muñeca Ella fue una bailarina Mas nunca tocaba Su sueño de niña La vieron pasar por el boulevard Y el último modelo le detuvo el caminar Luego se acercó Y ella se subió Y desde aquella noche nunca más nadie la vio Y ella fue mi amor Y toda mi verdad A no pude retener sus ansias de volar Y ella quiso ser ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Sigue su nombre, bata! Y le dijeron Que de vez en cuando tendrás que llorar por mi chiquita Y paseabas con él Yo te vi muy feliz, mujer Caminaba con él Caminaba con él en los brazos de él Mujer Te miraste al pasar No podía sin volar Mujer Yo estaba en la esquina Contemplando tu figura Mujer Equivocaste al dejarme abandonado Y solo Mujer Tú creías que el dinero era todo en la vida Mujer Y hoy estás arrepentida Y te sientes perdida Mujer Y estás llorando vencida Porque has perdido en la vida ¡Lice! Y tendrás que llorar Pero tú te olvidaste Que mi amor es tan puro Te gusta por dinero Sin quererlo a él ¡Y palmas! ¡Dos, dos, todos, 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 todos! ¡Vamos bien, chiquita! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ese par de anillos, Ramiro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y seguimos! ¡Clopida! ¡Agría! ¡Todo, mi gente! ¡Alegrito, castaño! Te prometo que el domingo Haré realidad tu sueño Llegaremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos Y hoy te estarán llorando Tus padrecitos hermanos Y este creador de todo Haremos una promesa Que vive toda la vida De la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza Pero quitarnos jamás ¡Dilicioso! Por ese par de alianzas Y ese par de anillos Con nuestro nombre es grabado Y ese par de anillos Para dos enamorados Y ese par de anillos Con nuestro nombre es grabado Y ese par de anillos Para dos enamorados Y las palmas Y las palmas Todos, 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 todos ¡Sí, sí! Ahora sí Vamos a dejarlo para las chicas Que están haciendo el aguante aquí ¿Sí? Y vamos a romper ese contrato ¡Estamos, Ramiro! ¡Gunfia! ¡Gunfia! No estamos obligados a vivir como vivimos Por un haber firmado aquí un juez y dos testigos Y hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Te quisiste y yo te quise Pero ya no puedes ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato Queremos como amigos y brindemos por los dos Huchemos el destino sin dejar camino Queremos un rato y digámonos adiós Queremos un rato y digámonos adiós Gracias Los aplausos que se escuchen fuerte Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borrar también mi número del celular Si quieres prender con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no tuve con mis besos Y los abrazos que nunca han de superar Pasamos de decirte amor Tú y yo A lo poder decirnos hola ¿Cómo estás? Tú y yo Pasamos de decirte amor Pasamos de decirte amor Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios que no te han de superar Y ahora estamos frente a la cara 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 Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borrar también mi número del celular Si quieres prender con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Pasamos de decirte amor A lo poder decirnos hola ¿Cómo estás? Lo que no tuve con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Que comernos con la mirada Y ahora estamos frente a la cara Si quieres puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora quieres el mismo cuerpo El mismo aire ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Esta es una fiesta que hay que disfrutar! ¡Vamos a dejarle para Sandra Peralta, para sus viejos que lo amas y se aguante porque vele, carajo! ¡Por siempre en el corazón de todos! ¡Vamos a seguir presentando a los nuevos, Ramiro! ¡Para todos los hinchas del Riva y los hinchas de Boca! ¡Sí, uno por uno, chiquita! ¡Arriba, dos, dos! ¡Dos! ¡Eduardo Benis! ¡A todos los hinchas! ¡A los dos, arriba! ¡Arriba, dos, dos! ¡Todo dice! ¡A la vida se puede que desee corazón! Voy a decirte todo lo que te pasa ¡A la vida se puede que quiero a cada instante, lo sabe Dios! ¡A la vida se puede que desee corazón! ¡A la vida se puede que desee corazón! Si en cada momentito, que tú me quieres y estás contigo Lluvia de estrellas que se disparan, y no bajito que me hace falta ¡Sí, señor! ¡Vamos, al río! Gitana, quiero que me vire a los ojos y me veas la mirada Quiero saber si mi mujer aún me ama Y pasa el tiempo y la noto cambiada Gitana, ella es todo lo que quiero Dígame la verdad Ella tiene a otro y a quien amar Dígame la verdad Ay, gitana, ay, gitana Querido amigo, esta es tu estrella realidad Te confesé toda la verdad Que tu mujer te iba a traicionar Y aunque te duela, yo sé que tú lo tienes que aceptar Mejor alejarte y vuelve a empezar Y un gran amor lograrás encontrar ¡Sí, señor! ¡No me mintió! Y esa gitana me dijo la verdad Que mi mujer me iba a traicionar ¡Sí, señor! ¡No me mintió! Y esa gitana me dijo la verdad Que mi mujer me iba a traicionar ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Ay, gitana! ¡Sí, señor! ¡Arriba! Señoras y señores Este acordeón Que tiene años en la Guaracha Allá como los Caimanes Pero chiquitos A orillas del Río Dulce Con su hermano Jorge Vélez Tal vez con Mingo Con Marcelo Dios mío, cuánta historia Ha escrito la Guaracha El aplauso para Eduardo Vélez El aplauso para Eduardo Vélez Y para toda la banda De River River ¿Dónde están? ¡Sapuca y Atavisky! ¡Ahí va el jinete! ¡Ahí va el jinete! ¡Y ese grito va! Todo, todo, todo ¡Saltando, salgando, salgando, salgando! ¡Arriba! ¡A ver, que se lo lo veis! ¡El Caimán! ¡Toque, Willy! ¡Toque, Willy! ¡Toque! ¡Esa! Todo, todo, todo ¡Arriba! ¡Para la chica que vayas! ¡Arriba! Yo no pide cosas Y no más como te harán Me atropeche varias veces Me clavaré en mis cosas Que mi herida te sujete Ahora lo que yo quiera Porque yo soy tu quien me vende Yo te voy a marchar Te llevaré a mi pierna Y marcharás donde yo quiera Me anhelaré el paso La mentira de carrera Pero a mi chica más Ay, nunca más serás ¡Ay, dice! Yo soy el finete El finete del amor La tengo manrada Al valente del amor La tengo manrada Y vamos a seguir ¿Sí? Sí, sí, sí Vamos a meterle Esa ojo, Mauri ¿Qué te parece? Sí, José Luis Arriba todos Arriba todos Arriba todos ¡Estamos, todos! ¡Eso! ¡Ahora vos, negrito! ¡Y sí! No me arrastro a tus pies ¿Por qué me doy tanto a ti? No importa, no te voy a olvidar Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado Cuando me sabes herir? Por todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama te encuentras Ya tú finges dormir Pero si quieres lo quiero Y no consigo fingir ¡Todo! Te has convertido en la punta Que clavas mi sentimiento Te has convertido en la sombra Patriste de mis lamentos ¡Vamos! 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 Barbos ¡Vamos a coger! ¡Porque te amo! ¡Juro que te amo, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos, José Luis! ¡Arriba! ¡Para el amigo Marcelo Farías! ¡El organizador! ¡Gracias, papá! ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, mi gente! ¡Bueno, queridos amigos! ¡Así de esta manera Estamos llegando a la parte final! ¡Y lo hace, gente, con el cariño! ¡Sí! Ahora vamos a hacer esta canción Para los amigos Dibujándote, Ramiro ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tarro! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, señor! ¡Para ustedes! ¡Para los amigos Diego! ¡Y la motocera! ¡José Luis! ¿Te ven? ¡Nero Castaño! Pasan las noches, los días Y tú ya no estás Todo silencio profundo Tanta soledad Te puedes saber que ahora estás En los brazos de él Todo el cariño que un día prometías tú Te mueves viniendo del viento Como hielo al sol Y yo me quedaba pensando Y yo me quedaba pensando Núpera o sea En los brazos de ella ¡Sí! Y mi voz Se los hace llamas Dibucándote Esa nube lejana Y tú no estás aquí Tú no estás aquí Sabes bien, cuando te recuerda Mi corazón lleno de tristezas Comprándote, dibujándote ¡Dale la Jessy con la motoquera! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde se ven? Bueno gente, ahora sí nos vamos Gracias, amigos, gracias gente Así nos despedimos Vamos a dejarle para el señor aquí, el organizador Con mucho cariño ¡Y que siga las barras, Ramiro! ¡Sí! ¡Va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Haciendo las mejores canciones! ¡Esto te lo sé! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡El pueblo no baila! ¡Vamos a seguir! ¡Sigue! 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 ¡Suele sus jugadores! ¡Vamos! ¡Arriba! Bueno, ahora ya estamos llegando a la parte final Muchísimas gracias a todos por hacer el aguante Que Dios los bendiga siempre Y nos vamos con el timbón rápido Sí, vamos Eso Sí, señor Para ustedes, arriba mi gente Rico Pimpón, pimpón, tu juego preferido Pimpón, pimpón, te tratas como niño Tú juegas con el amor, te burlas y con corazón Y sabes que yo voy limpio de la cabeza Pimpón, pimpón, tu juego preferido Pimpón, pimpón, te tratas como niño Tú juegas con el amor, te burlas y con corazón Y sabes que yo voy limpio de la cabeza Hoy es cancelado de tu amor, pimpón, de tu amor, pimpón, de tu amor, pimpón Te tienes atrapado en tu corazón, en tu corazón Y dulce pimpón Seguro viviendo siempre Nos vamos ¡Como a placer la upgrade! Yo acá soy ¡Felázculos! ¡Felázquez! ¡Gracias gente! Así se respira Robert Новellín Yo Gracias ¡No vemos! Muchas gracias Eduardo Vélez y a toda la banda Muchas gracias